Con una inversión de 217 millones de pesos, el Issste equipará todo el segundo piso de su hospital, así como la remodelación en el área de urgencias y baños, afirmó la delegada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga. Hemos trabajado intensamente en las últimas tres semanas en el tema del presupuesto. Ya nos autorizaron 217 millones de pesos para poder ejercerlos en el presupuesto del 2014. El actual, el cierre que estamos teniendo para el 2013 fue de 178 millones. Entonces, con esa cantidad que nos han ya aprobado y que esperamos empiecen a bajar los recursos en el 2014, podamos hacer frente a algunas tareas, algunas asignaturas pendientes que tenemos, como es el equipamiento del segundo piso del hospital, como es alguna remodelación a las áreas de urgencias y de los baños de los mismos servicios de urgencias en un programa que se llama Dignificación de Espacios. Entonces, al personal administrativo de ahí de la delegación se le va a dar oportunidad de que salga. Se van a quedar algunas guardias mínimas, pero en los hospitales obviamente el tema no puede parar. También hay guardias, algunos médicos salen, pero está protegido en todo el estado. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia.